Si te pudiera mentir, te ocultaría que soy infeliz, para que seas feliz. Si tuviste testigos de que te quería tanto, ¿por qué grabaste en mis sueños tus manías? ¿Qué fue más fácil para enamorarme de ti sin darme cuenta? ¿Y si fueron tus ocurrencias o vivencias que me tiraron de paso a la soledad? Confiésame solo una cosa, si vale la pena esperarte, aunque tú seas tan falsa que no vales que te hable. Hoy me quema tu recuerdo, porque tiene amor sin alma, y me pesa el sentimiento, de este amor que quedó en nada. Cuando sientas la soledad, sé que falta te haré. Hoy me quema tu recuerdo, porque tiene amor sin alma, y me pesa el sentimiento, de este amor que quedó en nada. Todo es nada.